En nuestra ciudad, San Miguel de Tucumán, tenemos como principal atractivo la historia. San Miguel de Tucumán es la ciudad histórica de todos los argentinos. Y en torno a eso hemos desarrollado los atractivos y los circuitos turísticos que tiene nuestra ciudad. El principal atractivo, como todos sabemos, es la Casa Histórica de la Independencia, que está enmarcada en un circuito que se llama el Paseo de la Independencia. Hemos trabajado en potenciar la Casa Histórica con una plaza temática donde hay una línea de tiempo que cuenta en paralelo la historia de Tucumán, Argentina y el mundo desde los pueblos originarios hasta el año 2008, cuando se realizó la Cumbre del Mercosur en nuestra ciudad, que ha sido un hecho realmente muy importante. Hemos también trabajado mucho en el Museo de la Industria Azucarera del Obispo Colombres en el Parque 9 de Julio, donde Tucumán es muy conocido por la Casa Histórica, por el azúcar y por ser Jardín de la República. Entonces, ese marco del Parque 9 de Julio, ese pulmón verde que tiene nuestra ciudad con la Casa del Obispo Colombres, que es el Museo de la Industria Azucarera, nos muestra la importancia que ha tenido esa industria en la historia de la ciudad y en la historia de la provincia. Otro atractivo es esta Casa Belgraniana, donde nos encontramos, que con motivo de los 200 años de la Batalla de Tucumán, fue inaugurada. Estamos contando la historia de nuestra ciudad, en la Plaza de la Fundación, en Asunción y Avenida Mate de Luna, se ha desarrollado, en trabajo conjunto con el CONICET, con historiadores del CONICET, en cinco etapas, contamos la historia de la ciudad principalmente y de la provincia en general, pero principalmente de la ciudad, desde su fundación en Imbatín hasta la actualidad. La ciudad se ha integrado, porque muchas ciudades tienen un museo. Nosotros queríamos hacer un espacio a cielo abierto, porque Tucumán es el lugar de los espacios verdes, es el Jardín de la República, y queremos que la gente pueda, en contacto con el aire libre, tomar conocimiento de todo lo que es la historia de la ciudad. También se ha revalorizado en el Parque 9 de Julio, se ha inaugurado hace un mes el paseo del parque, frente a la avenida Solaldati, la avenida Los Próceres, donde estaban las estatuas de Los Próceres, eso se ha puesto en valor, se ha generado un paseo con pistas de salud, con juegos, realmente para que se apropien, la disfruten los turistas, porque ahí hay tres hoteles importantes y los turistas los pueden aprovechar. Está a 100 pasos de la Casa del Obispo Colombre, está todo integrado, y realmente el marco del espacio verde del Jardín de la República potencia mucho todos esos atractivos. Gracias. 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 Gracias.